Hoy día, viernes 17 de febrero, tenemos la gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Como pueden ver, estamos donde las papitas queman, pero tampoco tan cerca porque no logramos acreditación y la gente no pudo entrar. Así que, desolación, famosos dando vueltas, niños pequeños, fichitas versus aesthetic, todo esto y mucho más. Adelante, vamos. Chiquillas, ¿qué andan weando acá? Uy, yo estoy súper indignada si esto es del pueblo y para el pueblo. No, una es del pueblo, pero cómo me vestí yo, como la weona de gala acá afuera. Yo me puse hasta brillo, enfoque en el brillo. Enfoque en el brillo, miren. En el brillo, hagan el close-up. ¡Queremos entrar! ¿Qué piensas de que se haya eliminado la reina del festival? Creo que no corresponde. ¿Usted es un caballero de tradiciones? Sí. ¿Y que vuelva el rodeo y mi general? No, no, no. ¿Cómo estás, joven? Bien, sí. ¿Y por qué andas con lentes si es de noche? ¿Qué te crees? ¿Te crees el famoso polima? ¿Te parecía el polima? Ya, no, no pasa nada. Soy el chef del congreso de la cocina corrupta que se están haciendo. Pero parecís como un científico, parecís un profesor de biología. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es la más fichita de la noche? Por supuesto que yo. ¡Ahhh! De la vuelta, ¿no? Oye, ¿qué opinas tú de los fichitas y de los aesthetic? ¿De qué tribu lúgula crees que eres tú? Aesthetic, no me encuentro fichita. Chito Pop, es mi primera nota para el sentido del humor. Y estamos acá con el notero estrella de la televisión chilena. Ayúdame a cerrar la nota. ¿Cómo la cerrarías tú? Adelante, estudio.